3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el budismo tántrico 6 yogas de naropa enseñando a tilopa siguiendo los consejos de la dakini que se le apareció en su visión tilopa comenzó a viajar a través de la india recibiendo enseñanzas de varios gurúes enseñanzas de mazangá que según otras fuentes era la dakini matonga y de ella aprendió la resurrección de un cadáver mazangá también llamada matanji era una diosa hindú ella es una de las mahabidyas que eran 10 diosas tántricas y ella sería un aspecto de la madre divina hindú se la considera la forma tántrica de sarasvati la diosa de la música y el aprendizaje como sarasvati matanji gobierna el habla la música el conocimiento y las artes su adoración está prescrita para adquirir especialmente cuatro poderes sobrenaturales que serían ganar control sobre los enemigos atraer a las personas hacia uno mismo adquirir dominio sobre las artes y obtener un conocimiento supremo matanji a menudo se asocia con la contaminación la falta de buenos augurios y la periferia de la sociedad hindú que se encarna en su forma más popular conocida como uchista ella se describe como una paria que ofreció la comida sobrante o parcialmente comida de allí el término uchista haciendo esta dádiva sin lavarse las manos o los alimentos después de comer los cuales son considerados como impuros en el hinduismo clásico matanji se representa en color verde esmeralda mientras que uchista matanjini lleva una soga una espada un aguijón y un garrote su otra forma conocida denominada raja matanji toca la veena y a menudo se la representa con un loro sitar y veena son ambos instrumentos de cuerda de la india son diferentes en cuanto a su fabricación el estilo de juego y similares la veena se usa principalmente en recitales de música carnática mientras que el sitar se usa principalmente en recitales de música indostaní ambos instrumentos se parecen por la inclusión de un cuello largo y hueco y una cámara de resonancia de calabaza enseñanza de la dakini las dakinis prevalecen en el budismo bajrayana y particularmente en el tíbet y los himaleías han sido consideradas de temperamento agresivo o volátil actuando algunas veces como musas o de inspiración para prácticas espirituales las dakinis son formas femeninas energéticas que evocan el movimiento de energía del espacio en este contexto el cielo o el espacio indican el sunyata la insustancialidad de todos los fenómenos lo cual es al mismo tiempo el potencial puro de todas las posibles manifestaciones las dakinis son agentes de prueba y desafío hay situaciones en las que una dakini ha venido a comprobar el conocimiento o el control de un aspirante sobre un tema particular muchas historias de los mahasidas en tíbet contienen pasajes donde una dakini perturba al aspirante a mahasida cuando es superada las pruebas de las dakinis el aspirante a menudo es reconocido como un mahasida y elevado hasta la tierra pura de las dakinis un lugar de éxtasis de iluminación las dakinis se relacionan con la energía en todas sus funciones y están relacionadas con las revelaciones de los sanud tara tantras o los más altos tantras que representan un camino de transformación aquí la energía de las emociones negativas clesas llamados venenos son transformados en la energía luminosa de la claridad de la iluminación queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar